La verdad que un balance muy positivo, como dijiste, en el marco de la pandemia que todos estamos viviendo. Pero bueno, para nuestra localidad, haber podido realizar, proyectar las obras, hoy estamos muy contentos. Bueno, una de las principales fue la obra de gas, digamos, la red domiciliaria. Una obra muy importante que llegó desde la red troncal y hoy poder llevársela a cada uno de los vecinos. Así que esa obra ya está finalizada, como así otras que están iniciándose, como el cordón cuneta, viviendas. Bueno, estamos a fin de año, pero en realidad con proyectos en marcha. Bueno, como decir también, haber podido trabajar con los colegios, con la Universidad Popular. La semana pasada tuvimos el acto de entrega de diplomas para los alumnos que asistieron a la universidad. Y bueno, por supuesto, un gran trabajo con la gente de salud, porque bueno, también hay que destacar el trabajo de ellos, la vacunación, el centro de vacunación y demás. Así que muy contentos y muy felices por los proyectos que hemos finalizado y los que estamos y los que vendrán. Claro, varios proyectos que están pendientes y que se seguirán ejecutando el año próximo. Sí, así es. La verdad que vamos a seguir trabajando en la misma línea de trabajo, con el Gobierno Nacional, con el Gobierno Provincial. Y bueno, eso la verdad que nos motiva muchísimo. Y bueno, más allá del contexto que vivimos, nosotros sabemos que tenemos los objetivos y los venimos cumpliendo. Y bueno, vamos a seguir trabajando en la misma línea de trabajo, con la misma línea de trabajo, con la misma línea de trabajo, con la misma línea de trabajo. Y bueno, vamos a seguir trabajando en la misma línea de trabajo.